...el canto bolivariano y es el canto que va para ese festival. Cuenta que en la montaña se pide a paso de trabajar que un caballo blanco espuma con su gine que vieron pasar que en el estrellón de furia y la mirada llegase al mar y el viento le despeinaba a su brazo la patacitular. Muchos dicen que lo vieron cuando pasó por la llavea, que era una noche de invierno cuando extrañó su camino al mar, testigo es aquel coqueto de un viejo pito de mi fiesta y dicen los trigoneros de que Bolívar me engolía. ... 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 ¡Gracias! 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 ¡Avanza, alma profunda en tu llama! ¡Avanza, Bolívar, despierta el pueblo! ¡Que apuntó al amor con tu espada, gritando con tus ojos de trueza! ¡Hay que evitar la batalla y despejar a los pueblos! ¡América de mi cuello, es bueno porque me quiero! ¡Canta! ¡Viva la vida, el trato bolívariano! ¡Que toda América un día! ¡Ven a por el perro canto! ¡Canta América Latina! ¡Que canto con el mago! ¡Gracias! ¡Ese será el tema!